Los tiempos de Yahweh, si éramos mañana que estamos acá, invitar al pueblo a estar aquí, así sea, a medio de día, a medio de día, vamos a ver, ese chaval, casi no se hace cierto, mañana es domingo, pues en calendario romano, hacemos un teórico para estar juntos, estudiando la Torah, la nada más fue muy difícil al inicio, pero hoy es el día más importante para la texta de Dios, ese día donde ya va toda la congregación, 80, 100 personas, que Dios ha tomado en serio, se les ha instruido, se les ha instituido este día como el día más importante de la semana, y ellos, verdad, ahorita ustedes estuvo los chavales enseñando allá, mientras ya estaba en Gaitania, en otro lugar, y allá, el pueblo asiste, se congrega, porque es que, si no se convierta el inicio del chaval con un culto más, con una reunión más, ustedes serán, la reunión céntrica, el alma y nervio de la gente, así como lo es para el pueblo, recordemos que estamos retornando, retornando, todos los días, acabo de entrar una muchacha, aquí al whatsapp, no es el nombre, pero ella me dice así, buenas noches, moré, no te distingo, yo, soy una más de las que se entregó a Yahshua, quiero nuevamente restaurar, pero no he tenido las fuerzas suficientes para hacer, para levantarme, y donde yo vivo, no encuentro una que me la va a asistir, acabo de entrar el mensaje, hay hambre, hay que, a quiénes son los llamados a calmar el alma, tuve hambre y me diste de cogerlo, no solamente, claro, un pedazo de pan, yo recuerdo que Espurio, llamado en la teología de la iglesia evangélica, el príncipe de los predicadores, en sus sermones, había un sermón que decía que, que al, al, al ambiente había que darle, el pedazo de pan, envuelto, en un pedazo, de bíblia, o sea, darle pan, lejen material, y darle el mensaje, eso decía, no solamente pan, que es el engordado, sino también el mensaje, y hay cantidad de gente, ayer entró Mariana, no volvió a dar, yo le dije, le voy a mandar este mensaje, yo sé que no va a volver a dar, inmediatamente le salió, le dije, a ustedes adoran la Virgen, y comencé a aplicar, le dije, no adoramos, no adoramos, con este mensaje, le saben si quieren o no quieren, y no quiso, le salió, y así, lo decía, a veces venimos con estructuras, y yo quiero que hoy miremos, ya vimos algo ayer, el miércoles, yo quiero que hoy miremos algo muy importante, casi a tocar lo que es día, puedo borrar, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a Gilel Lucas, es un texto que ya pronto en alguna ocasión lo estudiamos, Gilel 1, Gilel 1, o lo va a mirar, Gilel, Lucas 1, Aleluya, bendito su nombre para siempre, ya vimos que, que todo para los que no vinieron el miércoles, para ser un buen doctor, en el reino, necesitamos ir al buen tesoro, el buen tesoro de la Torá, y sacar como el buen padre de familia, el buen padre de familia, que saca del buen tesoro, ¿qué? Cosas buenas, cosas malas, o cosas viejas, y cosas nuevas, dando a entender, de los dos, de las dos porciones que tiene la Torá, ¿cierto? Nosotros somos un pueblo que por muchos años, nos enseñaron, la porción del Nuevo Testamento, mutilándonos, la porción, del Antiguo Testamento, llamado así, hoy, por su Rahim, Yahweh, nos da esa doble porción, Aleluya, ¿eh? Entonces, hoy, muchos tienen el Antiguo, no leen el Nuevo, otros leen el Nuevo, no leen el Antiguo, pero para poder ser un verdadero, eh, discípulo del Reino, un verdadero docto, entendido, tenemos que ir tanto al Nuevo, como al Viejo, o tanto, al Taná, como al Brihah, ¿cuántos dicen aquí? Así es. Ok, entonces vamos a ir a Gilel, pítulo 1, yo quiero que sigamos hablando sobre el Reino, porque, poco se entiende sobre este tema, el Reino es algo así como una esfera espiritual, dice así, Gilel 1, verso 31 al 33, en el nombre del Adó, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a los con hijos, llamarás su nombre, de Yahshua, este será grande, y será llamado Ben-Eliyón, hijo de Gé, del Altísimo, y el Adó, el hoy Yahweh, le dará el trono de David, su padre, ¿cuál trono le va a dar? De David, de David su padre, y reinará sobre la vallí de Jacob, muy importante esa palabrita Jacob, para siempre, y su reino no tendrá fin, aleluya, que importante es entender esto, o sea, nosotros somos la casa de Jacob, bendito sea su nombre para siempre, ¿me ven? ¿no le parece importante esto? saber de que nuestro Mashiach, va a reinar, sobre la casa de Jacob, ¿y por qué sobre la casa de Jacob? porque es la casa de Jacob, la que le ha recibido, es Efraín, el que ha recibido, Al-Mashiach, Al-Mashiach, bendito sea su nombre, Masiyach, en el cuarto le damos un aplauso a él, por eso, puede haber dicho, sobre la casa de Yahudá, sobre la casa de Jacob, es muy importante, somos esa casa, ¿están contentos por eso? pero no parece, a mí se le da la cara, a mí se le da la cara, no cae contenta cada uno, somos la casa de Jacob, y sobre esta casa, él va a reinar, y va a reinar, muy especial, por eso Yahweh, nuestro abacador, nos solicita, que hagamos tefilá, por Yaru Shalai, porque Yaru Shalai, es la ciudad, del gran rey, y porque allí, la nueva Yaru Shalai, no la que está hoy, no la nueva, tampoco la que viene de arriba, la restaurada, en otras palabras, la que Yahweh está preparando arriba, el Yashu está preparando arriba, pero va a ser restaurada aquí abajo, usted tiene que quitarse la idea, de que la nueva Yaru Shalai, viene en un cubito mágico, algo mitológico, como enseñó la iglesia abogélica, ¿sí? No, la nueva Yaru Shalai, está siendo preparada arriba, pero va a ser restaurada aquí abajo, ¿cuántos dicen? Va a ser restaurada, y en esta nueva Yaru Shalai, solamente se van a entrar, los que hayamos pasado la prueba, los que hayamos calificado, para ser herederos de su reino, eso es muy importante entenderlo, por eso Yahshua dice, Yahweh nos dice, orad, o clamad, o hacer tefilad, por la Shalom de Yaru Shalai, y pidan, pidan, por esa ciudad, pidan por los tronos, que van a ser puestos allá, Yahweh, 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 visualizaba, proféticamente, lo que iría a ver, en Yahweh Shalai, imagínate cuánto hace, que murió nuestro, rey David, siglos, y Yahweh estaba diciendo, clamad por Yahweh Shalai, clamad por los tronos, que están allí, clamad por las sillas, porque allá es donde, vamos a reinar, aleluya, esto es muy importante, que usted entienda eso, amado, entonces, dice la Torah, que, Yahweh, Yahshua, perdón, va a reinar, en la Nueva Jerusalén, sobre la casa, de Yacob, amén, sobre la casa de qué, de Yacob, o sea, sobre nosotros, él es nuestro rey, él es nuestro, y por eso nosotros, llamamos a este lugar, y llamamos al lugar, donde haya alguien, que haya creído en Yahshua, y tenga el reino, por prioridad, porque si hay algo, que tiene que tener el pueblo, es prioridad en el reino, buscar primeramente, el reino, o el malculto de Yahweh, y todo vendrá por añadidura, y por ello, tengo que saber, esos tantos, misbos, que tiene el rey, para nosotros, por eso él dice, el buen hombre, docto, para el del reino, saca del cana, y saca del bríjala, cosas viejas, y cosas nuevas, esto es muy importante, de Dios, amén, recordemos, recordemos, el machía, va a reinar, y se va a sentar, sobre un trono, el trono de quien, el trono de quien, de David, el arriba, oígame bien, el arriba, no tiene trono, arriba, solo hay un trono, eso es lo que dice, la Torah, pero que la Torah, también dice, que cuando venga, Yahshua, el padre, le va a entregar, el trono de David, su hijo, y lo va a establecer, como rey, en la tierra, restaurada, aleluya, aleluya, nosotros le damos un aplauso, al lado por eso, yo quiero que le hagamos, algunos pasajes, vamos a ir, vamos a ir, a Matiyahu 9, 16, ¿cómo puedo yo calificar, en este reino? ¿por qué que estamos, buscando este reino? ¿me ven? esto no es religión, este señor me decía, me preguntaba esta tarde, me decía, ¿ustedes qué religión son? me tocó explicarle, no somos religión, que no perdamos la alegría, de Jacob, no perdemos la alegría, del hijo salal, del hijo pródigo, que no tenemos ritos, que no tenemos nada que ver, con cosas que, ritualistas, sino que tenemos el gozo, y la alegría, del hijo pródigo, restaurado, mire lo que dice, Matiyahu 9, 16, o sea, Mateo, 9, 16, ¿ya lo tienen? 10, ok, pone, remiendo, de paño nuevo, en vestido viejo, porque está remiendo, tira del vestido, y se hace peor, la rotura, la rotura, 1, verso 17, ni echan vino nuevo, en odre, ¿qué? viejo, viejo, de otra manera, los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echen el vino nuevo, en odres nuevos, y lo uno y lo otro, se conservarán, juntamente, ¿saben por qué? Muchos, no resisten, el reino, porque no han restaurado, su vestido, eso es muy importante, cuando habla de vestidura, habla de cultura, y cuando habla de vino, habla de palabras, la palabra del reino, la cultura del reino, queremos entrar al reino, con el vestido viejo, no calificamos, queremos recibir, el vino del reino, con los dos de los viejos, no resistimos, el mensaje del reino, queremos el reino, ¿cuántos quieren el reino? Primero, vestido, tiene que haber una resta, y eso es lo que Yahweh, debe estar haciendo nosotros, porque estamos perdiendo, entonces, cuando hablamos de vestido, no estamos hablando, solamente, de la prenda de vestir, estamos hablando, de lo exterior, de lo exterior, cuando se habla de vino, se está hablando de palabra, la palabra del reino, es muy fuerte, la palabra del reino, no la resiste cualquiera, la palabra del reino, es una palabra, que muchos, quieren digerirla, pero les, les hace daño, les da digestión, les da digestión, muchos dicen, pero es que, dura es esta palabra, ¿quién la podrá que? Soportar, y muchos se querían ir, aún hasta dijeron a Yahshua, nuestro ador, muchos se están yendo, es que esa palabra es hondura, maestro, ¿tú te quieres ir también? pero cuando se trata, de, asuntos toraicos, alguien, este señor, me decía hoy, pero es que podemos, comer de todo en el reino, ese señor que, no volvió a aparecer, yo le decía de todo, pero es que, la palabra dice, que lo que sale, por la boca, es lo que contamina al hombre, y no es lo que entra, ¿y usted sabe, cuál es el contexto, de ese pasaje? no, no sé, exactamente, a Yahshua, lo juzgaba, por no lavarse, ¿qué? las manos, ese es el contexto, una cosa, lavarme las manos, por higiene, todos nos lavamos las manos, por higiene, uno como a padre, le dice a los niños, a su padre, que lavamos las manos, eso no es el problema, el problema, es cuando hay un rito, en medio, el problema, cuando yo tomo, una vasica de agua, y echo, agua, en mi mano, izquierda, y comienzo a hacer, verajo, una bendición, y después, cojo las aguas, y las echo aquí, y hago otra bendición, eso es el rito, del lavamiento de las manos, eso es tan único, ahí ya no califica, queremos venir al reino, y en el reino, no hay nada que ver, con ritos, por eso cuando yo vengo al reino, yo tengo que dejar ritos, y religiosidades, y una cantidad de cosas, que no califican, en el reino de Yahweh, y menos, cuando no sale natural, usted tiene que empezar, a mirar, destino nuevo, para poder poner, un reviendo nuevo, se hace peor que, y eso es lo que sucede, no aguantan y se van, por eso nosotros, tenemos que estar firmes, en lo que hemos creído, cuánto dice, no lo dejemos, amado mío, mire, hay cantidad, usted encuentre, esto lo vimos aquí, en días pasados, la línea del reino, es muy delgadita, a este lado, hay mesianismo, hay judaísmo, a este lado, hay judaísmo ortodoso, hay talmud, hay una cantidad de cosas, y a este lado, hay un cristianismo, católico, evangélico, esta línea, es muy delgadita, tan delgadita, que ni siquiera, nos damos cuenta, si usted se desvía, a la izquierda, cálese en estas cosas, si te desvías a la derecha, vuelves y cálese en esto, el reino permanece, tanto dice, podemos desviarnos, o si no, hemos perdido, la carrera, eso fue lo que dijo, Chauro, el reino, Chauro se sostuvo, dominando al inicio, nosotros tenemos, que guardar esta línea, ahora, nosotros tenemos que, yo quiero que le damos, un pasaje, matillazos, 721, 721, 721, no todo, no todo, ¿qué?, el que me dice, no todo, el que me dice, Adon, Adon, entrará, en el reino, de los Shamaín, sino el que hace, la voluntad, la razón, de mi Abba, que está en los, Shamaín, ¿ven? mire que importante es eso, ya dijimos, ya dijimos, que en el reino, o se entra, o se mira, hay dos opciones, el reino, es una, esfera, espiritual, este es el, una esfera, pero no es literal, y aquí, se entra, dice la Corán, se entra, y hay que entrar, primeramente, haciendo, ¿qué?, la voluntad del Padre, la razón, usted, usted, el primer paso, que hay que dar, es, hacer, de Chubá, retornar, retornar, de la religión, pasar al otro lado, cruzar el río, ser parte, de ese pueblo hebreo, comenzar, a dar, como dice la Torá, comenzar a hacer, la voluntad del Padre, que sí que es difícil, hacer su voluntad, mañana es muy difícil, hacer el Shamaín, porque es el día de descanso, entonces mucha gente dice, no, yo puedo guardar Chubá, y, pero mientras guardamos Chubá, podemos estar viendo la película, de, la última de, que hay en cartelera, y perdemos el propósito del Chubá, una de las premisas, del Chubá, es, no hacer nuestra propia, voluntad, ni hablar nuestras propias, palabras, pero es que mañana es domingo, hay que reposarlo, hay que descansarlo, sí, claro que hay que descansarlo, pero, pero, amado mío, es que este chaval, este reposo, es diferente a todos los demás, usted puede descansar, cualquier día de la semana, pero cuando es Chabad, es un reposo caduz, es un día de cese de labores, es un día de stop, es un día donde yo, paro mis labores, y me siento a los pies del instructor, esa es la diferencia, entonces, mira, empecemos haciendo Techubá, para poder entrar al Martú, esta es una esfera del Rey, no es fácil, leamos otro texto, Matillajo 21, 43, escriba todos estos textos, amado, ¿cómo dice? alguien que lo lea, por favor, 41, 41, 43, 43, por tanto, les digo, que el reino de Yahweh, será quitado de vosotros, y será dado a la gente, que produzca los frutos de él, será quitado de vosotros, ¿a quién le está hablando aquí? a la casa de Yahweh, la casa judía, ¿cómo se califica para entrar aquí, comenzar a dar qué? Perot, Perot es frutos, o perien frutígola, frutos, frutos, la casa judía, no estaba dando frutos, recuerde que, hay tres árboles, ya lo hemos visto aquí, que simbolizan a Israel, la higuera, ¿cuál otra? el, olivo, ¿y cuál es el otro? la higuera, ya, ¿cuál es el otro? higuera, olivo, ¿y cuál es el otro? la vid, la vid, la higuera, hasta el día de hoy, no ha dado frutos, es el Israel, que está hoy, es un pueblo judío, que no está dando frutos, están acelerando, la venida de la antimachía, están, con la idea, de formar, un tercer templo, tienen todo listo, para el tercer templo, y ya, bueno, los ha mandado a hacer, tercer templo, donde lo dice la Torah, ¿quiere saber, dónde está el tercer templo? Ese quiere, los últimos capítulos, ahí está, y eso no lo hace el hombre, ese templo, ese miscán, es de Yahweh, él lo estableció, tiene un río, que sale del altar, tiene un árbol, que produce, la sanidad, de las naciones, los frutos, ese es el Israel de Yahweh, ese es el templo de Yahweh, pero este templo, que el pueblo Yahudí, está haciendo hoy, no es el templo de Yahweh, ellos lo están construyendo, lo van a construir, están apresurando, están haciéndolo, para que venga un ser, que va a perseguir, la misma casa, ¿cómo llama ese ser? El antimachía, esta llena no está dando producto, hoy es el antimachía, fue y buscó producto, y no lo ayudó, y él les dice, bueno, entonces voy, voy a quitarles a ustedes, este reino, y se lo voy a entregar, a un pueblo, que si produzca, frutos, ahora, estamos produciendo, los frutos del reino, vamos a comenzar, a mirar eso, porque si nosotros, no estamos dando, los frutos del reino, estamos iguales, que en la guerra, usted, como Israel, somos, como el Israel, de Yahweh, el aquí Israel, somos el olivo, injertado, ¿cuántos dicen en él? y como que, y la del reino, somos la vid, vosotros sois la vid, nosotros le damos un aplauso a él, el olivo, produce el aceite, estamos produciendo aceite, ¿qué es el aceite? para nosotros, a ver, ¿qué es el aceite? ¿qué tipo es? dice que el aceite, es el tipo del ruba jacodes, dice que el aceite, también, hace brillar, el rostro de los hombres, usted hace brillar, el rostro de los hombres, usted está produciendo, el aceite, que brilla el rostro de los hombres, lo que hacemos, amado mío, transmite el ruba jacodes, es el fruto, y esto se produce aquí, en el olivo, estamos entendiendo, como que gilad, ¿cuál es la esencia de la vida? el vino, el gozo, el gozo, la palabra, nos sostenemos con lo que venimos, y aprendemos aquí, cada ocho días, estudiamos Torah, escudriñamos Torah, vamos al antiguo, y vamos al nuevo, sacamos cosas viejas, sacamos cosas nuevas, para eso hay que tener pasión, yo siempre hablo de esa palabra, pasión, yo soy incansable para esto, yo llegué aquí, el lunes y llegamos, aquí ahora llegamos, como a las cuatro, me luché, y salga para el baño, con la noche, con la noche, con la noche, hay pasión, hay deseo, a veces perdemos tiempo, yo le digo a los chicos, jamás que mantienen, con ese celular, para, 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 esto nos está mutilando, está acabando, la, la armonía en casa, está acabando con hogares, está acabando con todo, y esto nos está haciendo mucho daño, y si nosotros no sabemos usar esto, amado, esto, esto, esto es de mi lado, pues amado, por favor, a empezar a dar frutos, si somos llamados del reino, a dar frutos, ya que por su rajen, amado mío, ya, hermano, en su infinita rajen, nos, nos trasladó su reino, suspendido, somos la casa de Jacob, así es, no, parece que le hubiera una mala noticia, ya, yo, eso es lo que digo cuando yo, una buena noticia, no sabe, aleluya, ah, ustedes son la casa de Jacob, no, 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 ya, que estar alegre, esa es una característica de Dios, al lado, ahí me decía una, o escuchando un video, de los que digo aquí, oye, no sé de dónde iría, pero ella decía, moré, usted tiene, usted no parece que fuera rabino, y que yo no lo soy, yo soy instructor, pero tengo la energía, de un hijo salal, de un hijo que regresó a la casa, de la alegría, y eso tenemos que tener nosotros, que usted vaya a una sinagoga, no vamos a criticar, pero vaya a una sinagoga, eso es una liturgia, una repetición de la repetida, y los rezos no salen de adentro, son aprendidos, aún hasta hay libros, la bruja está, donde los hijos, me les jaula, todo repite el nombre, una liturgia, yo digo yo que, Jonathan de Manizale, todos los días, moré, los rezos, necesito los rezos de la mañana, los rezos del mediodía, los rezos de la noche, los rezos antes de acostarme, los rezos al levantarme, los rezos para ir al baño, los rezos para lavarme las manos, los días, todos los días mandaron un mensaje, y yo me hacía loco, perdónenme las veces, hasta aquí un día le dije a mí, nosotros no besamos, clámenle a él lo que sale de aquí, aleluya, lo que sale de nuestro interior, porque la Torah dice, que ahora de nosotros correrán, ríos de agua viva, y aleluya, por eso hay alegría, por eso hermano, usted salta y danza, y corre, y hace hermano, y aleluya, y usted sonríe, y tenemos la tejilista, cantando el tejilista allá, gozándose en él, porque es que cuando vino el hijo Salar, el padre de familia dijo, que suenen las orquestas, aleluya, ha llegado el hijo perdido, aleluya, llamó al baterista, llamó al pianista, y llamó la orquesta, y dijo, hagan fiesta, porque apareció mi hijo, aleluya, aleluya, así es, aleluya, aleluya, dijo, usted no parece que yo era rabino, y ahí me decían, en la Armenia, en la Azucó, Carlos, el alto, el venezolano, fue de que termine la primera noche y que hablé, y ya, yo como soy uno que yo me muevo, y estoy ahí, me llamó el hijo, y le decía, usted parece un pastor evangélico, y le dijo, yo que pastor, que hace ocho años, eso no se me olvida, ¿sabe por qué, amado mío? Porque eso está en mi sangre, el gozo que llevó el puesto, yo creo que usted, usted no se equivoca, usted no dice de vez en cuando a Jesús, no, ni tampoco se le atraviesa el Jehová, no, y usted dice, una amedralladora hablando, pero usted, y esa alegría, y usted como que no se equivoca el nombre, ¿por qué? Pasión que arde, pasión que arde, aleluya, esto es, amado mío, que Yahweh nos ayude a entender esto, si somos casa de Jacob, somos casa del reino, aleluya, lóscate, hoy lo dijo poquita gente, estuvo como aburrido el culto, ningún culto papá, aquí no hay culto, esto no se llama culto, esto se llama convocación del reino, y se reúne la casa de Jacob, los que decidimos salir, de Babilonia, los que retornamos, los hebreos, levanten la mano los hebreos, yo, yo, dice que estamos locos Lucas, los hijos del reino, no, es que en el reino no se hace guerra espiritual, no hacemos guerra espiritual, pero hacemos locma rohani, como la quiere, locma rohani, o guerra espiritual, ah bueno, lo mismo, sino que ahora en el reino, esos son los conceptos hebreos, realmente, esos sedín caídos hermanos, esto está lleno de sedín, vos cuando entramos aquí, hay que limpiar los aires, el éter, ¿por qué no decimos el eterno? porque el eterno es un dios, el dios del éter, y así se le llama a Jacob, el eterno, por esconder el nombre, no, 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 él no es el eterno, él es el gran holanda de lucha, él es el holand, él es el holand, el que vive para siempre, por los siglos de los siglos, aleluya, cuando dicen en me, que se escuche, cuando dicen en me, que lo escuchen los vecinos, cuando dicen en me, el vecino diga, guaso, está llenísimo allá, lucha, pero ese venido, ¿qué es que dice, eh, 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 con alegría, cae como una, como una estela, que por, no estoy hablando de la hermana estela, pero cae como una, una, una estela, así como de, vacilidad, porque es que, ay, están con poquitos, esto se está acabando, que cuento, así estaba el hallado, en una cueva por allá, lánguido, triste, lánguido, y mantecoso, ahí todos tristes, y dicen que, no, que, están matando a todos los profetas, y yo aquí, por pobra rajé, escapé, y estoy solo, solo, tengo siete mil, que no han doblado rodillas, aleluya, aleluya, no estamos solos, hay multitudes, y en cada nación, hay un remanente, y en cada ciudad, hay un remanente, hay un remanente, y en cada casa, hay un remanente, aleluya, y gajalel a Yahweh, aleluya, aleluya, pues que todos en tu casa, son, son, ah, no, unos creen en marianos, en maría, otros creen en Jesús, el otro creen en Jehová, pero usted crea en Yahshua, aleluya, y te dicen loco, aleluya, aleluya, y te aborreteran, y te aborreteran, y te escarnecen, y te vincuqueras, pero aleluya, ahí soy remanente, la victoria, aleluya, ay, no, es que yo, no, no, tengo autoridad, para abrir la boca, esto es reino, es que producir los frutos, de su reino, esta higuera, está seca, está seca, en el año, 48, pam, nación Israel, y todo el mundo dijo, ahora si Israel, revivió, si, Israel, la higuera, pero el aquis reino, nacerá, cuando Yahweh, así lo dispone, así es, no es en el tiempo del hombre, es en el tiempo de Yahweh, ¿cuántos dicen eso? bueno, no nos dejemos dilumbrado, si, estoy dilumbrado, la casa de Israel, es una casa, pequeña, mire, todos nos alegramos, porque hay un pueblo, que está dentro de la Aliyah, Aliyah, también en los recanos, Aliyah, ¿sabía usted que los primeros, que regresaron, fueron pagos por Teodoro Helms, increíble, los primeros, que regresaron, a Israel, a la tierra de Jerusalén, fueron pagados, por Teodoro Helms, barco, busque, derecho de la África, donde estén, directo para, y llegaron, y a donde llegamos, tranquilo, les voy a comprar tierra, y compraron una tierra, la tierra de los palestinos, o sea, para que, hicieran la primera, la segunda, la tercera, eso era Yahweh, no, voluntad del hombre, porque quieren rápido, colocar un estado judío, quieren rápido, establecer el reino sionista, así no se, así no se establece, el reino de Yahweh, el reino, es un remanente, así es, eso que, remanente, la palabra remanente, igual es, que es remanente, en el reino, chérit, chérit, resto pequeñito, resto sacado, del fuego, lo que salió, de Babilonia, lo que retornó, a la casa del padre, ese chérit, es el hijo pródigo, el hijo salal, aleluya, es la oeja perdida, aleluya, es la moneda perdida, mira, mira, amado mío, la palabra dice, que una moneda se perdió, y donde se perdió la moneda, en la casa, donde, en la casa, increíble, que tal usted perdió, en esta casa, no, 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 va a ir, más perdida, que papá, en el negocio, una moneda, perdida en casa, ¿sabe por qué, dice esta parábola así, porque, hay personas, los del reino, tienen que saber, donde están, parados, parados, no sentados, cuando dicen esto, usted, donde asiste, no, asisto a una congregación, dice, chalón, es lo único que es, chalón, sí, que más no, pues a veces, predican, así, muy bonito, mejor dicho, en la iglesia, en chalón, los chalones, chalón, con chillas, tienen que saber, cuántos dicen en medio, usted no es evangélico, no, usted tiene el reino, por su sangre, corre el reino, y si no corre todavía, es porque está mirándolo, y el reino,